Trujillo, Chicrayo, Choncica y toda la colonia peruana hoy disfruten la noche En el escenario, Pascualillo El Topo, Retiro, Retiro Tiqui Tiqui Bambam, Tiqui Tiqui Guaduco Sabatería Morón Ay, píjate mi vida, mi corazón herida por ti ha subido A no verte verte, a paso de tiempo Ya que el juramento que un día hicimos, todo se oído Ay, píjate mi vida, mi corazón herida por ti ha subido A no verte verte, a paso de tiempo Ya que el juramento que un día hicimos, todo se olvidó No sé lo que has hecho tú, para que te quieras Me habrás embrujado o no, pero así te quiero No sé lo que has hecho tú, para que te quieras Me habrás embrujado o no, pero así te quiero Ñao, 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 Ñao Ñao, Ñao, Ñao Ñao Tudermos La gente que engaña La gente de Huascata Arriba, arriba, arriba Arriba del Perú Ya está borracha, ya está borracha Ojo alido, tu público, tu gente, tus amigos La gente que te sigue ¿Dónde está la manía, troncollo? ¿Onda? ¿Onda? ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Ay! Vida que mi vida Mi corazón me herida por ti ha subido A no verte más bien A pasar el tiempo Ya que el juramento que un día sí nos Todo se olvidó ¡Ay! Vida que mi vida Mi corazón me herida por ti ha subido A no verte más bien A pasar el tiempo Ya que el juramento que un día sí nos Todo se olvidó ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! Oscar Villa De Huascata ¡Con cariño! No sé lo que has hecho tú ¿Para qué te quiero? ¿Para qué te quiero? ¿Me habrán cerrado o no? Pero así te quiero Chicos, tranquilos, tranquilos Va a haber un momento de fotos Tranquilos, muchachos Va a haber una secuencia de fotitos con Pascualío Me dicen que te alejas Me dicen que te alejas Con pena me dejas Me dices que te alejas Con pena me dejas Y que retornas con tu primer amor Si tanto lo quisiste Por qué entonces me diste Todo tu beso Todo tu beso Y ya Debes ser las banderas con tu mamá Aquí está el hombre Que te amó De todo su amor Toda tu vida descubrió mi habitación Tengo una mesa tena en mi corazón Y tú ¿Tú quién estás? ¡Oye, querido! ¡45 años de vida artística, señores! ¡Gracias a Alexandre Salinas! ¡Muchy! ¡Muchy Internacional! Me dices que te alejas Y con pena me dejas Y con pena me dejas Y que retornas con tu primer amor Si tanto lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu beso Todo tu pasión Y ya Debes ser las banderas con tu mamá Adelte al hombre Que te amó Que te todo su amor Justo la que la descubrí en mi habitación Tengo una mesa tena en mi corazón Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú ¡Ajú! 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 Este video está siendo grabado La 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 Y tú no estás Y tú no estás Chicos, por favor Señores, va a haber una secuencia de fotos, tranquilos No se emocionen, no se desesperen ¡Gracias!